La finca donde vivo, en la montaña, está llena de soledad y se llama Agua Escondida. Agua Escondida. Hace muchísimos años, es lo único que tengo en medio de las sierras, en el norte de mi país, de ahí es la canción, para que la pena no parezca mucha pena, lo hice canción, pero es pena, perder un caballo tan lindo como era mi alazán. ¿Quiere usted que converse sobre eso? Por favor, sí. El viejo caballo, el alazán. Inmóvil y de pie, sobre una loma manteníase apenas, su figura parecía evocar con desventura su antiguo tiempo de potranca y doma. Por entre un pastizal de blando aroma me acerqué a contemplar su desventura. Sólo a su lado mi piedad segura y el vuelo ocasional de una paloma. Miré su pelo sucio, deslucido, su belfo triste, su mirar vencido, todo eso suyo de animal hundido. Y al contemplar su soledad serena, sentí que estaba como yo en el mundo, sin más sostén que el de su propia pena. Era una cinta de fuego galopando, galopando. Crín, revuelta en llamaradas, mi alazán, te estoy nombrando. Trepo las sierras con luna, cruzo los valles nevando. Si en caminos anduvimos, mi alazán, te estoy nombrando. Oscuro lazo de niebla, te piano junto al barranco. ¿Cómo fue que no lo viste, qué estrella andabas mirando en el fondo del abismo? Ni una voz para nombrarlo, solito se fue muriendo. Mi caballo, mi caballo, mi caballo. En una horqueta del tala, hay un morral solitario, y hay un corral sin relinchos. Mi alazán, mi alazán, te estoy nombrando. Si como dicen algunos, hay cielos pa'l buen caballo, por ahí andará mi flete, galopando, galopando. Oscuro lazo de niebla, te piano junto al barranco. ¿Cómo fue que no lo viste, qué estrella andabas mirando? En el sombro del abismo, ni una voz para nombrarlo, solito se fue muriendo. Mi caballo, mi caballo. Amén.